Le damos de nuevo la más cordial bienvenida al profesor Narciso Barrera, quien nos va a presentar hoy su conferencia sobre memoria biocultural. El profesor Narciso Barrera es geógrafo y antropólogo mexicano. Ha trabajado principalmente en comunidades indígenas y campesinas de América Latina. Sus intereses de investigación son historia ambiental, estudios del paisaje rural, etno, ecología, etnopedagogía y geografía cultural. Es autor de diversos libros y artículos en relación con el tema que estamos presentando hoy. Destacamos su libro La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales y estamos muy complacidos de tenerlo aquí con nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente porque el profesor Narciso, además, es el director de tesis del estudiante Elizabeth Patiño de nuestro doctorado en regiones sostenibles. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo por articular comunidad académica, por abrir nuestras fronteras y por aprovechar estas facilidades de la tecnología para fortalecer ese vínculo. De verdad, profesor, de corazón le quiero expresar mis más sinceros agradecimientos en nombre de la institución por haber tanto aceptado la dirección del estudiante Elizabeth Patiño como por estar hoy aquí con nosotros compartiendo estas ideas. Entonces, son las 10 de la mañana, 13 minutos. Usted va a tener, si le parece bien, unos 40 minutos, 50 minutos de presentación. Y después abrimos un espacio para hacer un intercambio de preguntas, respuestas, con comentarios del público que nos acompaña el día de hoy. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, bienvenido de nuevo y tiene usted la palabra. Bueno, pues muy buenos días tengan ustedes. Es un gusto estar esta mañana charlando, conversando con sus personas en el marco de este seminario que ustedes tienen en la Universidad Autónoma de Occidente. Efectivamente, yo voy a conversar por unos 50, 55 minutos un tema que ahí está en la pantalla que se llama memoria biocultural. Digamos, me interesará presentarles a lo largo de esta charla lo que significa este concepto de memoria biocultural relacionado con los saberes campesinos y fundamentalmente con lo que significa este concepto, este hecho, además, en relación a las transiciones necesarias ante la crisis que estamos padeciendo. No solamente en relación a la pandemia, que es una pequeña crisis dentro de la crisis, a pesar de lo doloroso y lo difícil que hace para todas nosotras y para todos nosotros el confinarnos, pues yo llevo ocho meses confinado estrictamente, no por ley, sino por un problema de salud que me implicó... Estuve yo en España a finales de febrero y pues la pandemia ahí empezó a desarrollarse muy rápidamente y pues yo tuve que regresar a casa a resguardarme y no he salido más allá de 50 kilómetros alrededor y pues yo ya llevo casi nueve meses en este lugar donde estoy sentado, en la casa, pues con grandes dificultades que pues también ustedes las padecen. Entonces, en ese marco me interesa a mí hablar de la crisis mayor y enfocar esa crisis mayor en el marco de lo que estamos padeciendo ahora y reflexionar alrededor de los retos que tenemos frente al 2050, yo voy a decir por qué 2050, y después del 2050. Entonces, esta será mi charla. Antes de empezar, quiero agradecer enormemente la invitación, pues es un gusto volver a estar participando con compañeros y compañeras colombianos. Yo tengo más de 15 años caminando por su país, pues dos o tres veces al año estoy allá con ustedes. Ha sido para mí una enorme revelación en muchos sentidos estar teniendo esta experiencia de trabajo con estudiantes, profesores, líderes campesinos, pueblos indígenas, compañeros afro, compañeras afro, en el marco de lo que yo realizo de mi trabajo profesional. En ese sentido, pues también quiero comentarles que coordino actualmente un grupo de trabajo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el CLACSO, que se llama Agroecología Política. Yo estoy ahora navegando más hacia las cuestiones alimentarias, hacia la crisis alimentaria. Voy a referir un poco en relación a esto, porque es central en estas preocupaciones de retos frente a esta, digamos, agudización de la crisis que ya está aquí, que ya ha estado desde hace tiempo. Y también coordino un diplomado internacional en Agroecología para la Sustentabilidad. Actualmente, este diplomado que se desarrolla los sábados, todos los sábados, durante siete meses, incluye a 10 o 12 compañeros y compañeras colombianas y están representados 16 países de América Latina y el Caribe. Y estamos reflexionando acerca del problema de los alimentos, la salud, fundamentalmente centrado en la pandemia. Y lo que nosotros consideramos que es muy importante, los retos que significa el análisis de la crisis agroalimentaria industrial en relación a la salud y lo que se nos viene enfrente en los próximos meses, una vez que se atenúe esta pandemia, porque no va a terminar muy pronto, en relación al abasto de alimentos, en relación a la salud, en relación a, digamos, formas diferentes de producirlos, de consumirlos, de transportarlos, en fin, de todo el sistema agroalimentario que, digamos, debe de estar localizado y ir despejando este sistema agroalimentario industrial, el agronegocio, pues, la caña ahí en el Valle del Cauca, para formas más sustentables o sostenibles de la vida de los humanos en este planeta. Entonces, bueno, pues yo ya hice mi comercial, este es el tema, y yo quisiera comenzar, si ustedes me permiten, y si me lo permiten, ahí está, con esta transparencia. Es una transparencia, digamos, que lo que intenta es hacer una metáfora, presentar una metáfora de la situación que vivimos actualmente en el planeta. Como ustedes pueden ver, esta es una fotografía de una tractomula, como le llaman ustedes, repleta de humanos, de diferentes orígenes culturales. Hay, como pueden ver también, pues, muchas personas que consideraríamos que proponen, digamos, de la cultura musulmana, árabes, esto es el norte de África, otros de ascendencia afro, africanos, negros, en fin. Y la fotografía que yo presento aquí es un poco para reflejar lo que yo considero que es el mundo en la actualidad. Un mundo lleno, pero no tanto lleno de personas, sino más bien lleno de problemas. Y señalo esto porque en el debate académico se ha sostenido mucho que este es un planeta sobrepoblado y que la sobrepoblación, digamos, es una de las causas de la crisis climática, de la crisis ambiental que padecemos. Yo creo que efectivamente la población ha crecido muy rápidamente, de manera explosiva, a partir del año, de la década de los 1950 a la fecha, pero que este no es necesaria o exclusivamente el problema mayor que tenemos frente a la crisis que padecemos, ¿no? Eso es, digamos, imagínense, este es un planeta lleno de desigualdades, es básicamente lo que vemos en esta fotografía. Esos compañeros y compañeras que van en esta tractomula son obreros que están buscando trabajo en el desierto de Sahel, en el norte de África, en los pozos petroleros que están, digamos, localizados en varios de los países del norte de África, que se llaman Marruecos, Sudán, Argelia, etcétera, etcétera, ¿no? Un contingente de personas que no tienen casa, sus casas son los maletas, el equipo que llevan abajo, eso es lo único que tienen, y, digamos, van migrando para buscar trabajo efímero, un trabajo que no es permanente, un trabajo temporal, con unas condiciones de salario precarias y con condiciones precarias de salud, etcétera, etcétera. Es decir, una situación que nos refleja una expansión de la desigualdad en el planeta fundamentalmente aumentada o que ha crecido durante los últimos 45 años gracias al advenimiento del consenso de Washington a la emergencia de una ideología dentro del hipercapitalismo, como yo le llamaría, en este proceso de globalización, que sería el modelo, un modelo que desvía el interés del público hacia el interés privado, que el Estado se reduce y que deja de ser importante el papel que había jugado el Estado, cualquier Estado, digamos, democrático o, digamos, llamado así, para mediar entre el interés privado y el interés público en relación a mantener ciertas igualdades, ciertas condiciones de vida, estabilidad, y esto, pues, se rompe en este proceso de 45, unos dicen 45, otros dicen 35 años, del neoliberalismo que precisamente ustedes están inmersos en ello y nosotros en México estamos tratando ya de salir de este sistema ideológico que se centra en el mercado, que se centra en el achicamiento del Estado, que se centra en la producción de mayor desigualdad y una serie de problemas que voy a conversar en este momento, ¿no? O sea, estamos en un proceso de crisis, un sistema económico globalizado que no funciona, que lo estamos viendo cotidianamente, pero que estamos acostumbrados a ello y esa es también una cuestión que habrá que conversar en relación a los efectos de la pandemia como una contingencia o una emergencia o una pequeña crisis dentro de una crisis mayor que no miramos debido, digamos, a este modelo ideológico que se nos ha planteado como el centro que permite el crecimiento, el progreso mediante el desarrollo, ¿no? En ese sentido, lo que yo propongo en mi charla es que a diferencia de la narrativa del neoliberalismo que dice que vivimos en una época de muchos cambios, en una tercera revolución científica, en el crecimiento y ensanchamiento de la tecnociencia, en una serie de avances técnicos-científicos, supuestamente el mejoramiento de la calidad de vida de los 7.500 millones de habitantes que viven en el planeta, yo no estoy de acuerdo, yo considero que estamos viviendo en la profundización de una crisis que en los próximos 30 años va, digamos, a profundizarse y esta profundización, digamos, será una prueba muy importante para la sobrevivencia de nuestra especie. Parecería, digamos, un discurso apocalíptico, pero yo soy una persona que cree en la esperanza y cree que hay otras maneras de resolver la vida, de vivir con dignidad y con decencia, pero despojándonos de esta propuesta neoliberal que le ha hecho tanto daño al Valle del Cauca, que le ha hecho tanto daño a Colombia en general, a América Latina y que le hizo mucho daño a mi país a partir de los años de 1982 a 1919 con la caída de los gobiernos neoliberales y la llegada de un gobierno, pues que podríamos decir, populista, de izquierda, democrático, en fin. Un cambio de época. ¿Por qué un cambio de época y no una época de cambios como nos la ven? Creo que en la crisis y en este modelo neoliberal se ha normalizado, es decir, ha habido una serie de transformaciones que han agudizado las desigualdades en el conjunto del planeta y que pues 3.500 millones de habitantes padecen una vida con condiciones muy precarias, hambrunas, con condiciones absolutamente precarias en salud porque se privatizaron los sistemas de salud y bueno, con la pandemia estamos viendo todos los problemas de dicha privatización y en efecto con una mayor desigualdad en el acceso a la tierra, en la capacidad que tenemos de producir nuestros propios alimentos, una desarticulación de las soberanías nacionales, de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la soberanía en salud, mediante la privatización hacia corporaciones, ya sea farmacéuticas, ya sea agrícolas pecuarias, ya sea de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Fundamentalmente un sistema basado en la financiarización, en lo que nosotros llamamos el capital golondrino, es decir, ya no se ve el dinero, ese dinero pulula por todo el planeta, no es ya una moneda, sino son stocks que se manejan a través de la computadora, a través de grandes sistemas de cómputo y que fluyen y que viajan todos los días de una bolsa de valores a otra bolsa de valores en función de lo que dicta el Estado. Entonces hemos pasado a la estadocracia, en donde los gobernantes son unos títeres de las grandes corporaciones, déjenme decir esto, es el caso de Brasil con Bolsonaro, es el caso de Estados Unidos con Donald Trump y, por supuesto, también es el caso de Colombia. Un cambio de época porque estamos a punto de vivir una gran transformación que ya la miramos a partir de esta crisis sistémica que significa una crisis climática, que significa una crisis biológica, que significa una crisis económica, que significa una crisis cultural, que significa una crisis en las condiciones de sobrevivencia de las mayorías. No por eso el mote que construyen los Ocupas por allá del 2008, perdón, cuando se sientan enfrente de la bolsa de valores en Nueva York, manifestándose en contra de la crisis que sucedía en ese momento, una crisis financiera muy potente, de la cual no hemos salido, por supuesto, en donde decían, bueno, la desigualdad ha llegado a tal lugar que el 1% de la población, es decir, 8 supermillonarios, logran obtener durante un año la misma cantidad de dinero que 4.500 millones de habitantes trabajando 20, 18, 12 horas cotidianamente sin tener vacaciones, sin tener seguro social, sin tener seguro de vida, ¿no? Una gran desigualdad en ese sentido, que se expresa y que es producto, que es el resultado de una crisis civilizatoria, de una crisis del pensamiento moderno que se centra en el individuo, que se centra en la propiedad privada, que se centra en el individualismo y que tiene como bases fundamentales a la ciencia, ahora la tecnociencia. Estamos más preocupados por saber si existe agua en Marte, porque ya nos estamos acabando, el agua dulce aquí, estamos más preocupados por la guerra, una guerra o un conjunto de guerras que están por venir en relación al acceso del agua, que cada vez es un recurso mucho más escaso, producto del cambio climático, y en fin, por una serie de problemas que se normalizan, que los vemos como normales, que pensamos que esto es la normalidad, que se van a resolver los problemas, como nos lo dicen los gobernantes en turno, que no se preocupen, que se dediquen a trabajar, que compren, porque nos hemos convertido de pueblo a ciudadanos y de ciudadanos a consumistas. Ese es, digamos, el camino del neoliberalismo que está hoy en una profunda crisis y que está poniendo en duda a un sistema económico hegemónico, que es el capitalismo, debido a que, digamos, el capitalismo vive, digamos, ha perdurado un sistema muy hábil, muy capaz, muy fuerte, muy poderoso, que se ha ensanchado gracias al proceso de la ampliación de la acumulación vía el extractivismo, pero ya ha llegado a un momento en que esta vía de acumulación se ha ensanchado en todo el planeta, provocando una serie de desajustes ambientales y, pues, no hay otro planeta y esto, pues, está generando una serie de problemas, como lo repito, es el cambio climático, la erosión de los suelos, la deforestación, lo que estamos viviendo el día en esta semana con los nuevos reportes, que sería el estado del Polo Norte, la reducción drástica de la superficie de hielo en el Polo Norte y, por supuesto, los incendios que han ocurrido en el Amazonas, incluyendo a Colombia, pero fundamentalmente en Brasil, en Perú, en Ecuador y Bolivia, en Australia, si ustedes lo recuerdan, en Siberia este año, y el calentamiento que esto ha generado, pues, ha reducido el tamaño de la superficie del Ártico, del Polo Norte. Voy a hablar un poco más de eso porque me interesa hacer un parangón entre el Polo Norte y el Amazonas como los dos pulmones de un planeta que también, metafóricamente, yo lo concibo como un pulmón canceroso y con metástasis. Esa es la situación que vivimos y como consecuencia estamos en un momento de gran incertidumbre. No sabemos qué nos va a pasar mañana y, claro, esta incertidumbre la podemos analizar con mucha mayor profundidad y dolor, por supuesto, en este proceso pandémico que estamos viviendo. Pero habría que analizar el porqué de la pandemia, qué significado tiene esta pandemia, esta pequeña crisis dentro de una crisis mayor que nos afecta a los humanos, desgraciadamente, con padecimientos, pues, muy importantes, con un número de fallecidos durante los últimos ocho o nueve meses que va a llegar al millón de personas hacia quizá antes de finales de este año, ¿no? Y donde nuestros países han sido los más golpeados, producto de esta privatización, de esta reducción de la capacidad que tenía el Estado para regular las relaciones entre lo público y lo privado a través de la privatización de los bienes públicos y la reducción de las conquistas sociales que a lo largo y ancho de Latinoamérica, con sus grandes diferencias, pues, se habían tenido, ¿no? Es el caso de la educación, es el caso de la salud, es el caso de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que ha provocado, ha provocado el ensanchamiento de enfermedades que son pandémicas, como el SIDA, es una pandemia, como la diabetes o el diabetes, como la hipertensión, como efecto de ello la obesidad, producto de una malnutrición y una sobre o baja nutrición, ¿no? Muchos pobres, pero también muchos obesos, producto del cambio de un régimen alimenticio que nos está poniendo en una situación grave ante la pandemia. En México el 40% de las personas que fallecen están relacionadas, o sea, se le llama la comorbilidad, producto de estas pandemias, de estas enfermedades que ya se tenían en el país debido a un cambio de dieta en el marco del advenimiento del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, México, Estados Unidos y el Canadá, que produjo una transformación brutal en la dieta mexicana y pasamos de comer cotidianamente una muy rica comida a las hamburguesas, a los refrescos, embotellados, etcétera, etcétera. Y esto ha generado una serie de problemas. México es el primer lugar en el mundo por obesidad de niños. México es el segundo lugar en el mundo por obesidad de adultos. México es el primer lugar en el mundo por diabéticos. México es uno de los primeros lugares en el mundo por hipertensión. Y si ustedes analizan lo que pasa en Colombia, afortunadamente no es tan grave, pero están caminando hacia ello producto de la firma del Tratado de Libre Comercio que ustedes firmaron, no ustedes, sino su gobierno firmó hace no hace mucho tiempo. Entonces, esto genera una serie de incertidumbres provocadas por este proceso de hipermodernidad, de hiperindividualización, en el marco de condiciones cada vez mucho más frágiles de vida cotidiana. Desempleo, salarios precarios, el petróleo subiendo de precio permanentemente, aunque ha habido ahora una coyuntura debido a la pandemia. En fin, ¿no? Pero de baja de precios. Pero, digamos, en general vivimos una incertidumbre cuando nos levantamos en la mañana, nos vemos que vamos a volver a levantarnos al día siguiente, especialmente las personas que viven en las grandes ciudades, como puede ser Cali, ¿no? Con gran violencia, con grandes desigualdades, en donde la fragilidad de vida es mayor. Y esto, pues, hago esta síntesis, porque ya vimos mucho esta transparencia, pero nos convoca a pensar en dónde estamos y más adelante a pensar qué significa la memoria biocultural, qué significa la profunda... Yo la llamaría la Colombia profunda, la Colombia... Yo no pienso que haya una Colombia como no pienso que haya un México, como no pienso que haya una España. Esas son ficciones construidas a finales del siglo XIX. Yo creo que Colombia es, digamos, un territorio en donde coexisten una serie de sociedades con orígenes culturales y con ontologías y con cosmovisiones muy diferenciadas que, digamos, se han aglutinado y se han coexistido a partir de la creación del Estado-Nación colombiano y de, digamos, esta idea del territorio nacional a partir, digamos, de un modelo neoliberal que nace durante la Revolución Francesa, ¿no? Pero que, en realidad, pues, cuando uno recorre Colombia, tan bello, tan diverso, pues, recorre países, recorre lugares tan diferentes. Yo he estado últimamente trabajando en la frontera con el Ecuador, en una región que se llama El Cumbal, entre los pueblos Pasto, en Nariño, he estado trabajando por el otro lado en Sigundoy, en el Putumayo, otra situación totalmente diferente a la que es, digamos, el país de los pastos. He bajado a Tumaco, he estado en el Cauca, he estado... En fin. Y a donde yo voy, yo veo, en realidad, que es un país hecho de muchos países. Un país ficción con países reales, con gente real, con sociedades reales que resisten frente a este embate del cual yo estoy haciendo aquí una pequeña síntesis. Yo digo que existe un planeta lleno, pero lleno de problemas. Entonces, me voy a permitir pasar a la siguiente... Transparencia. No voy a abundar mucho en esto. Yo les voy a enviar la presentación. Se nos habla de que vivimos en el Antropoceno. Hemos pasado a una época geológica, el Holoceno, en donde este Holoceno, que, digamos, tuvo un corto periodo en términos geológicos, una de sus características importantes es que se dio, gracias a la estabilidad climática, después de las interglaciaciones, que permitió el desarrollo, el crecimiento y la expansión global de nuestra especie durante los últimos 200 mil años. Especialmente en el Pleistoceno, durante los últimos 40 mil años, esta estabilidad climática y el desarrollo evolutivo de nuestra especie, el desarrollo de nuestro cerebro, etcétera, etcétera, permitió, con la inteligencia de la especie, con este singular cerebro, la expansión a lo largo y ancho del planeta y hoy podríamos decir que el planeta no tiene ningún espacio de naturaleza prístina, sino que todo ha sido antropizado. Esta era geológica a la que estamos supuestamente entrando, se le ha denominado el Antropoceno porque la huella humana que se ha generado durante los últimos 300 años ha convertido a nuestra especie en una fuerza geofísica o biogeofísica global. Hace 63 mil años, entre los 56 mil y los 63 mil millones de años, en el planeta se estrelló un meteorito y hubo una gran debacle de especies, lo que llamamos una extinción masiva de especies, que fue muy potente, pero en este caso esta, digamos, debacle demográfica, esta caída demográfica que duró 60 años, la produjo un factor externo. En este caso, somos nosotros supuestamente los que estamos generando este problema y por ello se le denomina una fuerza geofísica global. Y esto básicamente se concentra, aunque hay debate, en la era industrial, en el siglo XX, a partir del siglo XIX, a partir de la mitad del siglo XIX y pues se recorre hasta nuestros días. Y esto tiene como factor central el uso desproporcionado, la sobreexplotación de los combustibles fósiles y como lo vamos a ver y como lo vamos a ver en la siguiente figura, esta sobreexplotación de los combustibles fósiles que ha sido, digamos, el dispositivo disparador del desarrollo para el crecimiento y el progreso, ha generado lo que nosotros llamamos la gran aceleración que comienza a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y que llega hasta principios de este siglo. Voy a hablar un poco más de ello. Voy a pasar. Esta es la gráfica que yo quiero enseñarles. La gráfica lo que demuestra es el crecimiento en el consumo de petróleo a partir del acuerdo, del consenso que se da por el presidente Truman en 1940 y tantos, 48 y, digamos, tiene su efectivo resultado a partir de 1950 en donde se descubre el concepto de desarrollo, se habla del crecimiento y se funda una nueva manera del capitalismo centrado en la industria y centrado en el crecimiento de las ciudades. Por lo tanto, la necesidad de consumir energía es cada vez mayor y este consumo de energía se expresa fundamentalmente, casi básicamente, en el petróleo, en el gas y en algunos recursos minerales. Es decir, en recursos fósiles que son recursos no renovables según la ciencia y lo que ven ustedes aquí pues es un crecimiento, una gran aceleración de este consumo, yo le llamaría sobreexplotación y a partir del año 2015 según este modelo varía según varios modelos que se han presentado pero no muy, no hay grandes diferencias, diríamos que a partir de la entrada de este Chile llegamos al tope del consumo, del sobreconsumo del petróleo pero sobre la idea de que ya este petróleo es cada vez más escaso, nosotros lo miramos en términos de el aumento de los precios de las gasolinas que utilizamos, Colombia ha sido uno de los países que tiene el precio de gasolina más caro en el mundo por el neoliberalismo pues, siendo que Colombia tiene bastantes reservas de petróleo entonces se van a China o a otros lugares el extractivismo en términos de este fenómeno global del hipercapitalismo sucede que a partir del inicio de este siglo se tiene ya valorado evaluado con certeza que llegamos al pico del petróleo del uso del petróleo y que las reservas están ya muy menguadas y que tendremos 30 años de un declive muy radical muy drástico hasta llegar al mismo consumo al mismo volumen de consumo de petróleo debido a su escasez que en el año de 1950 aquí hay varias narrativas varias varias podríamos discutir varias cosas no hay tiempo pero fíjense son solamente 100 años entre 1950 y del 2050 de un gran de una gran aceleración y después de una gran desaceleración a esta gran desaceleración yo le llamo la fiesta si el gran guayabo yo diría porque hubo una gran fiesta en la aceleración pues nos alcoholizamos de petróleo todos somos petróleo si ustedes revisan todo lo que utilizan inclusive sus propias ropas encontrarán que todo está digamos manufacturado con el uso del petróleo la plasticidad de este mundo y que digamos esto pues generó que un recurso tan escaso pues esté ya en peligro de extinción y esto tiene terribles consecuencias para un futuro cercano que van más allá de las consecuencias de la pandemia ¿por qué? porque esto afectará a unos 10 mil 500 millones de habitantes que vivirán para el año 2050 si es que no hay una guerra nuclear que reduzca drásticamente la población bajo condiciones de escasez drástica del recurso primordial del recurso central que nos llevó a esta falacia a esta mentira de desarrollo con crecimiento a partir de para el progreso a partir del ensanchamiento de las ciudades y mediante la industrialización esta es la gran crisis esta es la gran debacle aquí lo que podemos ver es esta crisis a lo largo esta digamos esto lo que representa son los ciclos de la biodiversidad de la tierra es una especie de comportamiento de el tamaño de la biodiversidad a partir de hace unos 500 millones de años y lo que quiero demostrar aquí es que este crecimiento de la riqueza de la vida del esfuerzo de vida del planeta ha tenido sus crisis con los porcentajes que ven ustedes ahí son crisis en donde ha habido un declive una extinción de especies masivas y de la que ya he hablado es esta que es la crisis provocada por este meteorito que impactó en el norte de la península de Yucatán en México paradójicamente estamos viviendo en el momento más productivo en términos de vida del planeta el planeta tiene una vida un términos de vida una edad de entre ocho millones ocho mil millones de años más o menos entre nueve y ocho mil millones de años pero el esfuerzo de vida se ha centrado entre los últimos cuatro mil cinco mil millones de años y este esfuerzo de vida pues se ve durante los últimos quinientos millones de años en esta secuencia de subidas y bajadas pero hacia arriba hacia un nadir pues perdón un cenit que lo que está expresando es que el planeta estaba contento hasta hace muy poco produciendo diversidad pero lo paradójico de esto es que este meteorito que produjo la pérdida del 11% del total de las especies que vivían en esta época como eran los dinosaurios etcétera etcétera una naturaleza ya muy exuberante en este momento la extinción de especies es 400 veces mayor aquella de un meteorito enorme de un planeta que se estrelló en nuestro planeta y que precisamente originó a la luna este fenómeno de extinción de especies es uno de los digamos procesos claves para entender la crisis de la cual yo estoy hablando 400 veces más rápido que el impacto de un planeta y provocado por un modelo económico que ha sobreexplotado al planeta generado de más en donde se ha ensanchado la desigualdad y lo que está produciendo es una gran debacle económica por el otro lado digamos esa sería la mirada biológica esta sería la mirada cultural este mapa no se ve muy bien es el mapa del planeta aquí pueden ver de manera muy conspicua nuestro continente el continente americano la vía yala América del Norte México Colombia y el resto del planeta los puntos rojos que ven ustedes allí son idiomas son lenguas entre más rojo es el punto es una lengua en proceso de extinción la diversidad cultural expresada en lengua en el idioma actualmente existen unas 7500 7600 idiomas que se hablan en el mundo básicamente el 99% de estos idiomas son idiomas endémicos es decir nada más se hablan en los territorios en donde se originó ese idioma por las sociedades que crearon ese idioma lo transformaron y lo adaptaron y digamos el grueso de esta riqueza cultural está en un proceso de extinción por lo mismo pero esta extinción es 400 veces mayor a la extinción biológica voy a para entender a lo que quiero llegar la extinción biológica actual le llamamos la sexta extinción es 400 veces mayor aquella que se produjo hace 50 millones de años y esta se expresa digamos en una disminución muy drástica del esfuerzo de vida del planeta que ha producido biodiversidad en segundo lugar en lo cultural pero bueno en lo biológico habría que señalar que digamos el tamaño de la diversidad biológica conocida en el planeta es de aproximadamente 33 millones de especies en el caso de la cultura son 7000 lenguas de 33 millones de especies a 7000 idiomas hay una gran diferencia y la velocidad del deterioro cultural expresado en la extinción de lenguas es 400 veces mayor a la extinción de especies es decir estamos en un grave riesgo de perder experiencia y es a donde me quiero centrar ¿qué entiendo yo por experiencia? el planeta que lo miro yo como un ente de vida como un organismo no lo veo como un pedazo de roca o de agua sino lo veo como un organismo un meta organismo y nosotros formamos parte de los microorganismos que viven en su piel uno de los 33 millones de organismos que vivimos en la piel del planeta el planeta es inteligente el planeta ha producido vida lo ha hecho intencionalmente tiene capacidad politiva o agencia es capaz es capaz de digamos inteligente pues es un ente inteligente yo sé que esto suena medio complicado cuando en realidad desde el siglo 17 se ha pensado al planeta como un pedazo de roca y como digamos algo físico la físis una cosa un objeto y no un sujeto no un ente de vida no voy a discutir no voy a discutir mucho esto pero lo que sí quiero es lo que quiero es centrarme en el concepto de experiencia la sexta extinción lo que implica es una pérdida de experiencia en el esfuerzo de vida del planeta se pierden especies se pierde experiencia se pierde riqueza se pierde digamos todo el esfuerzo pensado o no pensado como ustedes lo quieran ver de construcción de la complejidad una complejidad caótica en fin pero que digamos ha permitido el equilibrio del planeta en términos más más amplios o ambientales ahí hay una pérdida de experiencia de este lado la reducción de los idiomas que para finales del siglo 21 se calcula que se habrán extinguido el 90% de los idiomas endémicos significa la pérdida de experiencia humana fíjense lo que estoy diciendo porque la palabra el lenguaje el idioma es el mecanismo a través del cual conocemos nos conocemos reconocemos nos miramos a nosotros mismos le damos le damos sentido a la vida le damos nombre a las cosas y digamos esto es resultado de unas miradas que nosotros tenemos como sociedades para explicar el mundo lo que nosotros llamamos ontología lo que se llama cosmovisión y lo que se puede entender como ideología la reducción de la experiencia humana en este sentido será drástica en la medida en que por ejemplo en ciertos lugares del planeta como es el caso de Colombia por ejemplo y voy a hablar del Chocó del Pacífico afrocolombiano es la región más biodiversa del planeta no lo es el Amazonas es el Chocó es el Pacífico esto tiene una connotación política porque pues claro Bolsonaro diría que no que el Amazonas es porque le da más dinero más financiamiento más dólares más euros pero en realidad a pesar de la diferencia de tamaño el Pacífico colombiano es digamos la región más rica biológicamente del planeta contiene la mayor riqueza y se expresa de manera desigual desde lo alto de la montaña hasta la playa y también incluyendo unas buenas millas después de la playa de mar territorial allí existe un número muy importante de especies endémicas es decir de especies que no se localizan o no se encuentran en otro lugar del planeta estas especies son conocidas por los pobladores locales en este caso yo les puedo decir por ejemplo porque he dirigido tesis de doctora doctoral en el Pacífico colombiano sobre la memoria biocultural y el conocimiento de las poblaciones afrocolombianas en donde hay una experiencia de conocimiento de plantas de animales digamos a través de estudios etnoecológicos etnobotánicos que permiten entender que ha habido una coevolución muy reciente entre las poblaciones afrocolombianas y ese espacio tan rico del planeta que no es digamos un espacio también muy sencillo para adaptarse a la vida social si se pierde un idioma se pierden especies endémicas porque se pierde el conocimiento sobre sus usos se pierde el conocimiento sobre la fenología de esas plantas se pierde un conocimiento que es valiosísimo y que es precisamente aquel elemento al cual le interesa a la gran corporación farmacéutica porque son los recursos del futuro se pierden lenguas se pierden especies se pierde experiencia y lo que se pierde es una memoria de unos 300 mil años de existencia que es la existencia del Homo Sapiens de Ames entonces por eso me paré ahí ahora ¿qué tanto esta experiencia se expresa en la actualidad en términos de producción de alimentos? en principio yo quiero simplemente señalar que el estudio de los alimentos es central en el marco de la crisis que estamos padeciendo por una simple y sencilla razón todo pasa por el estómago sin estómago sin los alimentos pues no no estaríamos es decir es un recurso un medio un bien que es fundamental junto con el agua junto con el oxígeno para el sostenimiento de la vida en este caso el sostenimiento de los humanos un reciente estudio nos revela que a pesar del esfuerzo de las grandes corporaciones a lo largo y ancho del planeta con el acaparamiento de tierras con la negación de las reformas agrarias como es el caso de Colombia como es el caso de Brasil como es el caso de muchos países latinoamericanos que desgraciadamente no han pasado por una reforma agraria y la desigualdad lo que genera en este momento es un acaparamiento de tierras producto de este hipercapitalismo que es fundamentalmente extractivista ese extractivismo lo vamos a comparar de las corporaciones con este modelo que aquí les estoy presentando los 7500 millones de personas que vivimos en este planeta consumimos más o menos el 70% de la alimentación que es producida por los pueblos campesinos del mundo fíjense 70% del total de lo que consumimos cotidianamente no proviene de Monsanto no proviene de Nestlé no proviene de las grandes corporaciones sino proviene del trabajo de pequeños agricultores con un promedio de 4 hectáreas de 4 a 10 hectáreas por unidad familiar que a pesar de ser los más juzgados los más explotados los más empobrecidos del planeta debido digamos a este crecimiento de la idea y de hecho de las ciudades y de la industria el ejercicio de los trabajos de producción primaria o en el ámbito rural dejaron de ser bien vistos y hoy el ámbito rural pues es pensado como un ámbito reducto del pasado con campesinos analfabetas que no saben que hay que tecnificarlos modernizarlos etcétera etcétera a pesar de todo ello el 70% de los productos que consumimos cotidianamente no proviene de la industria agroalimentaria sino proviene de los pequeños productores que conozco a lo largo o ancho y largo de Colombia y que producen en las laderas compañeros porque fueron expulsados del Valle del Cauca porque fueron expulsados del Valle de la Magdalena porque las grandes tierras y las ricas tierras están acaparadas por los terratenientes la burguesía agraria muy conocida y con nombres propios en la Gran Colombia ¿no? a pesar de ello esto difiere de país a país pero digamos en términos generales el 70% de lo que consumimos es producto del trabajo cotidiano de estas sociedades rurales o agrarias ¿no? y para dar un ejemplo casi el 10% el total de lo que se consume en el planeta proviene de campesinos que fueron forzados a migrar a las ciudades y que en las ciudades siguen produciendo de manera muy digamos disminuida en términos de volumen alimentos para su propia sobrevivencia y lo que se excede se vende en mercados locales entonces estos compañeros campesinos y campesinas ustedes tienen una connotación de campesino y campesino diferente al que yo tengo yo lo utilizo en términos económicos para mí un indígena es campesino si trabaja el campo para mí un afro es campesino si trabaja el campo y para mí un mestizo es un campesino si trabaja el campo es una mirada un poco diferente de la que se utiliza en Colombia como una clasificación bastante colonial para distinguir y separar a los sectores agrarios en términos del acaparamiento de tierras y de digamos la sobrevivencia de los grandes hacendados que hoy están en el gobierno colombiano vamos a verlo de esta manera el agronegocio del lado derecho la agricultura campesina para que ustedes analicen las desigualdades el agronegocio que vamos a ver quién es el agronegocio más adelante acapara el 86% del crédito global para la producción supuestamente de alimentos pero recordemos que el agronegocio no su lógica no es producir alimentos directos para el consumo humano sino es la producción de bienes para el consumo industrial frente al otro que es la agricultura campesina que produce un 40% de la producción global mientras que el agronegocio un 60% de la producción global pero solamente con el 14% del total de los recursos financieros de los créditos que ofrecen las agencias internacionales y los estados los países los gobiernos el 70% de la producción de alimentos que consumimos los 7500 millones de habitantes cotidianamente viene del uso del 24 de solamente el 24% del total de las tierras o de la superficie agrícola mundial es decir se produce el 70% del total de los alimentos en la cuarta parte de la superficie agraria del planeta el otro el 76% el acaparamiento de tierras los hacendados la burguesía agraria y las corporaciones controlan el 76% pero solamente producen el 30% de alimentos y para concluir muy rápidamente esta gráfica que me parece muy interesante la agricultura campesina a pesar de sus condiciones subordinadas de gran pobreza etcétera 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 ofrece el 74% de la mano de obra ocupada en el campo porque no está tecnificada a diferencia del agronegocio que no requiere de humanos y que se está yendo cada vez más hacia la hacia la robotización y a estos artificios y estas mentiras que nos están vendiendo en la actualidad ¿no? agricultura inteligente vayan ustedes a creérselas este es el panorama de desigualdades en donde lo que yo quiero aquí demostrar es que del lado izquierdo ustedes tienen la experiencia humana que ha sido el trabajar la tierra durante los últimos 10 mil años y el agronegocio que se instala a partir de mediados del siglo 19 menos de un segundo en el marco del reloj de la vida de nuestra especie y que está centrada en la producción de la ganancia de la acumulación a través del extractivismo entonces aquí hay digamos un primer elemento de disputa y de diferenciación entre el 1% y el 99% de la población que vive en condiciones precarias ¿no? estos son los compañeros y este es el modelo no tengo tiempo de analizarlo con profundidad pero es como la guerra pues estos tanques estos pueden ser tanques de guerra las formaciones son de guerra es un monocultivo básicamente transgénico es la caña de azúcar en el valle del cauca es este señor gringo norteamericano que ni siquiera toca la tierra porque va con sus iPhones o sus headphones escuchando música en un aparato que está lleno de computadoras y él solamente tiene que apretar un botón y realmente este no es un campesino esta es la disminución de la agro experiencia de nuestro planeta transgénicos grandes territorios compacta con su con problemas de erosión de suelos por su compactación por el tamaño de estos monstruos y es digamos como una guerra porque en realidad lo que estamos viviendo es una guerra una guerra contra la vida y una guerra en donde el proceso de construcción de muerte es cada vez más cercano una manera de deteriorar nuestra condición de dignidad de vida y condiciones saludables de nuestras próximas generaciones de nuestros niños frente a esto este del lado izquierdo tienen esta fotografía la tomé en Colombia vean los colores vean los piensen en los sabores ustedes tienen la experiencia de caminar o de haber caminado por un mercado de esta naturaleza que se expresa en las pinturas andinas y que se expresa en la vida cotidiana de las personas que ofrecen flores a la vida esto digamos para cerrarlo porque no tengo tiempo de hablar más de ello es lo que yo denomino los efectos de un cambio de época que están poniendo en contradicción a sectores amplios de la población empobrecidos con gran desigualdad con cada vez un menor número de personas que digamos poseen el poder para hacer las guerras para modificar el planeta para destruir el planeta y no tienen un sentido de digamos resiliencia no tienen capacidad de resiliencia no son son personas egoístas que solamente están pensando por ellos y no están pensando por el futuro no tienen una reflexión acerca del futuro sino la reflexión está centrada en el presente en tanto que el grueso de la población que vive en otras condiciones lo que está está pensando es cómo salir de esto para construir otros futuros posibles una vida impredecible procesos de hiperacumulación mediante el derroche el extractivismo y una producción de desperdicios no tengo tiempo para hablar sobre ello pero forma parte de un libro que estoy escribiendo hay siete islas de basura en el planeta en los océanos y en la que yo estoy mirando es una isla que está en el pacífico y que tiene el mismo tamaño que el territorio mexicano es decir dos millones de kilómetros cuadrados de pura basura en medio del océano pacífico que sería el doble de la extensión de colombia que tiene un millón de kilómetros cuadrados esto porque nosotros pensamos que somos superiores al resto de las especies y que nosotros podemos controlar explotar manejar todos estos conceptos que se utilizan de manera muy normalizada en las ciencias ambientales que son cuando ustedes analizan esta narrativa pues es muy fuerte explotación de la naturaleza manejo control digamos un modelo en donde la superioridad del ser humano se basa en la posibilidad de poder controlar y explotar a los objetos que sería la naturaleza pero llegamos a la fiesta al fin de la fiesta estamos en el gran guayabo estamos ya en el declive del uso del petróleo por su escasez y esto produce una gran desaceleración que se complica por las pandemias esta pandemia es producto de una zoonosis de un mal manejo de la naturaleza de una reducción de los espacios naturales en donde habitan estos virus que están alojados en ciertas especies que viven en condiciones naturales y que al salir de estas condiciones naturales por la reducción de estos espacios llegan a las grandes concentraciones de producción de animales veanse pollos cerdos o vacas que viven digamos hacinados en pequeñas no son pequeñas son grandes pero es más grande el tamaño del lato que el tamaño del lugar donde viven creando una serie de problemas de salud en los animales que ya hemos tenido con el SARS-CoV-1 que ya hemos tenido con la influenza que ya hemos tenido con otras pandemias pero que no nos habíamos dado cuenta y no somos conscientes de quién está produciendo eso que es el sistema agroalimentario el agronegocio pues que claro Trump acusa a China pero pues hay estudios que demuestran que posiblemente el virus ya estaba manifiesto antes de que sucediera en China en el estado de California en donde pues también debe decirse que hay una gran concentración de población de origen chino u oriental ¿permaneceremos ante esta situación? ¿será posible seguir manteniendo una relación de desigualdad como la que vivimos actualmente? ¿esta reducción de la experiencia requiere entonces necesariamente de repensarnos y de pensar otros modelos de vida otras formas de vida para volver a ampliar o por lo menos sostener la diversidad biológica que aún es rica y que permanece a lo largo y ancho del planeta para sostener esta idea de la diversidad? Mi tesis si quieren ustedes la ponemos como hipótesis yo la tengo ya como tesis es que la diversidad es el centro de el equilibrio que nos permitirá sostener una vida más sostenible hacia el futuro en la medida en que se reduce la diversidad no solamente estoy hablando de la diversidad biológica y de la diversidad cultural estoy hablando de la diversidad lingüística estoy hablando de la diversidad biocultural estoy hablando de la diversidad en todas sus expresiones y en una que me parece que es muy importante cada uno de nosotros y de nosotras somos muy parecidos pero no somos los mismos cada uno de nosotros y nosotras somos iguales aunque nos dicen que no pero somos diferentes porque cada uno de nosotros y nosotras tenemos una experiencia que enriquece en el marco del diálogo y en el marco de la palabra y en el marco de lo que significa el idioma reconocernos y hacer crecer la experiencia del ser humano y en ese sentido acrecentar o reducir la vida y por lo tanto la experiencia y en ese sentido la diversidad ahora para dejar de pensarse en esto que yo he dicho muy rápidamente que ya además estoy agotando mi tiempo por favor me avisan porque yo me puedo seguir más tiempo toda crisis como es la pandemia produce una bifurcación Boaventura de Sousa Santos un sociólogo portugués muy conocido escribe en abril de este año un libro pequeño que le recomiendo mucho que se llama La pandemia cruel en donde él discute esta idea de que de repente nosotros estamos en guerra contra el virus imagínense otra guerra que hay que matar ese virus porque es maligno y entonces va a la guerra y entonces Trump acusa a los chinos y en fin una lógica y una narrativa de guerra de muerte que no tiene nada que ver con la vida que tiene que ver con esta idea de que nosotros podemos controlar mediante una vacuna palacia absoluta un poderoso e invisible microorganismo que es tan capaz o más capaz que un tanque de guerra esta cruel pandemia lo que nos alumbra es que hemos vivido una serie de pandemias y pensábamos que vivíamos en la normal y esta pandemia que no va a durar lo que durará la profundización de la gran crisis planetaria es lo que nos está expresando es que aquí hay una ruptura hay un cambio y a partir de la salida de esta pandemia tendremos que repensarnos a nosotros mismos la economía no será la misma y una serie de manifestaciones de la vida cotidiana tendrán que ser diferentes y en ese sentido entonces la experiencia jugará un papel fundamental para explicar cuáles serían los rumbos hacia un futuro en donde la máxima preocupación debe de ser las nuevas generaciones y en ese sentido dejar de pensar individualistamente como lo hace Trump y volver a pensar de manera colectiva y entonces esto implica y ya está sucediendo inclusive en Colombia porque recientemente he dado dos cursos en la Universidad de Nariño uno en la maestría en estudios del desarrollo para estudios interdisciplinarios para el desarrollo no estudios interdisciplinarios del desarrollo y el otro en la maestría en pedagogía social y el ejercicio de estos cursos ha sido que por favor escriban o reseñen las experiencias que están sucediéndose en los barrios en las veredas en los resguardos para resolver el problema de la hambruna del desabasto sin el papel que debería jugar el Estado por afuera del Estado como una acción colectiva que es muy rica y amplia y variada en el caso de Colombia si me dice cuánto tiempo tengo por favor si profe ya estamos listos para que hagamos la sesión de preguntas y respuestas si puede redondear allí abrimos un espacio para intercambio déjeme entonces voy a cerrar en dos o tres minutos perfecto gracias bueno entonces saben que mi ponencia quedó en la tercera parte de lo que yo les iba a presentar este mal cálculo mío me entusiasmo y entonces pero creo que lo que yo he querido compartir con ustedes es esta idea de que la experiencia es la memoria biocultural de los pueblos y de los individuos es biocultural porque es a la vez biológica y es a la vez cultural y digamos es el mecanismo a través del cual la experiencia digamos se expresa en el espacio y se expresa a lo largo del tiempo en fenómenos de larga duración para terminar y les voy a dejar la presentación y si ustedes quieren y me vuelven a invitar yo podría terminar de decir lo que me interesaba decir el día de hoy y que bueno solamente lo expresé en una tercera parte pero creo que es concluyente lo que estoy diciendo no me quedé volando lo que quiere decir en términos de la crisis es que el grueso de la población planetaria como resultado de este fenómeno del desarrollo vía el crecimiento para el progreso fincado en el petróleo y centrado en el crecimiento de la sociedad y de la industrialización de la vida de la artificialización de la vida ha construido sujetos desmemoriados ha construido sociedades amnésicas que no recuerdan el pasado que no tienen una conciencia de especie y que no se dan cuenta de la arrogancia que se ha construido a partir de esta narrativa centrando al humano a nuestra especie como si fuera la especie superior y como si fuera la única que tiene capacidad volitiva o de agencia o de conocimiento o de inteligencia este es el problema mayor es un problema civilizatorio que está digamos centrado actualmente en esta crisis en una disputa vía el extractivismo para la ampliación de la acumulación ya de por sí muy forzada en ámbitos de gran desigualdad y de pobreza y de desempleo de un gran contingente de la sociedad humana que mantiene una memoria biocultural como ustedes lo pueden ver cuando van por ejemplo se me viene a la mente San Cipriano que está en el camino de Cali a ¿cómo se llama el puerto? Candelaria Buenaventura Buenaventura perdón a la mitad o un poco no sé o un poco después de la mitad del camino en este trecho de Cali a Buenaventura de su lado izquierdo pueden ustedes encontrar un lugar que se llama San Cipriano que es una reserva afrocolombiana un proyecto de agro de ecoturismo muy interesante en donde hay viva una memoria biocultural que sostiene la riqueza la gran riqueza y la gran diversidad biológica y cultural que significan en el marco de una región como el Pacífico colombiano que es la más diversa biocultura yo diría biológicamente del planeta allí lo dejo y entonces abrimos la conversación y la discusión gracias profesor Narciso por su presentación yo quiero la palabra primero a profesor Germán Ayala que me apuesta una pregunta aquí pero él la quiere realizar debido a vos y posteriormente a profesor Hernández gracias 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 Elizabeth profesor Barrera muy buenas tardes ya y gracias por su presentación yo estoy trabajando un análisis sobre los impactos socioambientales y ontológicos dejados por el monocultivo de la caña de azúcar en el sur del valle del Cauca y el norte del Cauca en relación con la operación de la institucionalidad ambiental ese es mi tema de la tesis doctoral pero tengo una pregunta para ustedes pareciera más fácil reconocer los efectos ontológicos que deja el monocultivo de la caña de azúcar y la agroindustria en indígenas y afrocolombianos por lo hallado hasta el momento y lo pesquisado por mí en las comunidades ¿por qué es más complejo más difícil menos claro entender o ver o escuchar de los propios campesinos los efectos ontológicos que deja ese monocultivo en la comunidad campesina ¿por qué? Sí, bueno porque precisamente es el tema que yo estoy trabajando y precisamente yo creo que lo que propone Arturo Escobar en un librito que salió el año pasado si mal no recuerdo en un capítulo de uno de estos libros de este libro reciente él habla del diseño ontológico ¿no? no sé si lo has leído él habla del diseño ontológico y él toma como ejemplo el Valle del Cauca y dice ¿cómo tendríamos que rediseñar al Valle del Cauca después de que se acabe el petróleo o antes pues pero pensando que se va a acabar el petróleo y que la caja de azúcar y la tecnificación dejarán de ser el motivo a través del cual se le hiere a la tierra en el Valle del Cauca es decir digamos es triste ver el Valle del Cauca así es triste ¿no? cuando yo he estado en las riberas de ese valle en los márgenes de ese valle florece la diversidad la diversidad biocultural ¿no? que está sostenida en el manejo de la ladera de sociedades que fueron expulsadas del valle por los grandes terratenientes y ahora los grandes terratenientes el problema aquí que es yo te puedo invitar voy a dar una charla el sábado dentro de 15 días sobre la cuestión de las ontologías y los otros mundos posibles como le llamo yo las ontologías relacionales que son aquellas maneras de mirar el planeta o eso que nosotros llamamos naturaleza este son realmente diferentes al pensamiento científico moderno que mira a la naturaleza como un objeto disasociado del sujeto que somos nosotros el sujeto explota al objeto y esa es la condición que nos permite Dios ¿no? en este monoteísmo explotar para nuestro propio beneficio ¿por qué? porque a la naturaleza se le reconoce como un ente digamos demente un ente que no tiene capacidad de agencia ¿no? un objeto todo es objeto y dividimos los recursos naturales de los renovables de los no renovables reducimos la naturaleza a un recurso porque ese es el objeto de la explotación puedo seguir pero del otro lado no existe el concepto de naturaleza no hay el mismo concepto de naturaleza moderno en las ontologías otras de los MISAC de los NASA de los CAMSA de los EMBERA de los pastos etcétera etcétera cuando uno analiza la ontología y uno le hace la pregunta dame el nombre en tu idioma de naturaleza dicen bueno pues así ¿no? pero en realidad hay una polisemia hay palabras y hay una polisemia en donde la naturaleza no es reconocida como un objeto como un medio digamos inerte sin agencia volitiva sin agencia pues si no es un ser y entonces lo que dice un taita Pasto que fue el primer senador colombiano indígena el taita Efren Pasto dice la gran diferencia ontológica reside en tres conceptos para la modernidad la democracia es la forma de normar las relaciones entre los humanos para nosotros eso no existe nosotros vivimos en la cosmocracia porque nosotros tenemos que relacionarnos con otras personas que son los humanos y los más que humanos o otros otros diferentes a los humanos que serían las deidades las fuerzas etcétera etcétera que digamos entre los Kamsá eso está muy claro es decir no existe una naturaleza como tal sino son personas humanas y no humanas que tienen relaciones entre personas y por lo tanto no existe una política concebida como lo concibe la modernidad entre humanos sino una cosmopolítica porque las relaciones entre humanos no humanos y más que humanos entre vamos a ponerle nombres para que sea más claro entre una persona humana una persona planta y una persona deidad estas relaciones que se establecen son políticas de cuidado de las economías de cuidado que ahora están tan de moda afortunadamente producto de una reflexión ecofeminista o de los ecofeminismos entonces hay unas economías de cuidado muy parecidas a la reflexión feminista andina y amazónica y por ahí también europea aunque diferente a esta noción que nosotros científica y tecnológica que tenemos de esta separación entre natura y cultura por eso nosotros llamamos memoria biocultural porque no hay natura sin cultura y no hay cultura sin natura de hecho la natura es un nombre que nosotros le asignamos algo que nosotros pensamos que es objeto y a partir del cual nosotros construimos una realidad para los pueblos indígenas afro etcétera 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 no existe tal naturaleza es otra cosa son otros seres es otra manera de relacionarse y aquí para terminar es importante entender porque esto se vuelve digamos una estrategia muy resiliente es decir estos pueblos son los que enfrían a la tierra no es un eslogan de Greenpeace es la verdad vayan ustedes caminen por Colombia y lo van a ver aquí el centro de todo esto es la resiliencia y el centro de todo esto es que además no existe una separación entre el trabajo productivo y el trabajo improductivo ¿qué quiero decir con esto? en el pensamiento moderno en el nuestro que es muy ignorante y muy menor aunque es el hegemónico incluyendo a la ciencia que es muy menor y muy ignorante aunque hegemónica al paralelo existen más de 7000 formas de entender el mundo o más ¿no? que son tan ricas o más ricas que la ciencia porque nosotros hemos puesto como pasado en este afán de idea del progreso y en ese sentido el ritual viene siendo trabajo productivo el trabajo productivo sería digamos la agricultura no puede haber agricultura sin un trabajo ritual para la armonía para resolver el caos y para resolver el caos la salud la enfermedad etcétera etcétera hay una manera diferente de entender la sacralidad y la espiritualidad que nosotros la concentramos en el monoteísmo cristiano judío musulmán etcétera etcétera acá hay otra vida otra cosa lo que nosotros no hemos querido es aprender de ellos para resolver los problemas que nosotros tenemos porque los pusimos en el fondo del pozo los invisibilizamos cuando en realidad lo que estamos mirando actualmente es que quienes concentran el grueso de la biodiversidad en el mundo y de la agrodiversidad en el mundo son estos sujetos que han sido explotados no sé si con esto explico la pregunta que tú me has hecho permítanme los compañeros y usted mismo profesor continuar un poquito el diálogo en el sentido en que quizás la capacidad organizativa de los afros y de los indígenas en el norte del Cauca y en el Cauca haya permitido más fácilmente reconocer los efectos ontológicos dejados por la caña de azúcar que en los campesinos que han venido siendo golpeados por las guerrillas por el mismo Estado perseguidos por las políticas agrarias es decir eso podría ser una hipótesis si usted considera válida para explicar la dificultad para reconocer esos efectos ontológicos en los campesinos como campesinos yo sé que usted ya dijo que campesinos y que aquel que trabaja la tierra si sea indígena afro pero yo aquí tengo que hacer la disquisición porque me toca porque lo que lo hizo es eso esa diferenciación ¿usted cree que esa hipótesis es válida? Yo creo que en principio sí es válida y digamos la fundamentaría en el sentido de que tengo información conocimiento permanente sobre el movimiento que se llama por la defensa de la madre tierra una cosa así que es digamos un movimiento NASA que va a Cali y regala alimentos etcétera es decir es tratar de darle vida a la madre tierra que es la Pachamama para los andinos y que para los NASA tiene otra conceptualización pero digamos la autología NASA lo que está ahí demostrando es que hace esas es una especie de ritual pues un ritual es político ¿no? va y dona comida para decir es que hay que revivir revitalizar esto la revitalización de la madre tierra significa darle otro sentido y no el sentido que le da el corporativo que está destruyendo el valle del Cauca con fertilizantes y tractores etcétera gracias profe muy amable bien Hernando por favor tu comentario pregunta gracias bueno profesor ante todo bienvenido yo soy Hernando Uribe el director del doctorado en regiones sostenibles y gracias por estarnos acompañando en esta jornada tan importante personalmente le digo que este libro de la memoria biocultural que usted escribió pues con el otro colega es demasiado importante y fue demasiado importante para mi experiencia doctoral y yo digamos en ciencias ambientales trabajé el tema de la acción colectiva de las comunidades frente a la agroindustria cañera y haciendo esa investigación me di cuenta precisamente y gracias a esos aportes que usted hace en este maravilloso libro de cómo esos territorios ancestrales tradicionales son apropiados por esas lógicas del capitalismo agrícola del capitalismo agrario e instalan ese modelo un modelo arrasador un modelo que destruye toda una tradición que destruye todos los conocimientos pero que además construye un territorio apropiado para ese modelo agroindustrial y al construir ese modelo de territorio ese diseño de diseñar plantar y ejecutar ese diseño territorial no solo se destruye la vida cierto de los ecosistemas sino también la vida de las comunidades para mí fue demasiado importante siempre me ha llamado la atención de cómo se imponen esos modelos en la mente de la gente del común digamos cómo la gente termina alabando y valorando el paisaje cañero cuando uno lo que observa es precisamente todo lo contrario y ahí juegan mucho esos dispositivos socioculturales con los cuales se argumenta precisamente esos diseños yo voy a sacar en los próximos días tal vez la otra semana un libro que he titulado destruir naturaleza para rediseñar territorios y que tiene que ver precisamente con esa lógica de la destrucción creativa como una lógica de la modernidad con la cual se da el traste con toda esa biodiversidad con la cual usted nos ha venido conversando profe entonces quiero agradecerle para mí fue muy importante este aporte y los otros documentos que usted también ha sacado yo pienso Elizabeth que una buena parte sería que en una próxima ocasión el profesor nos presentara y lo vi precisamente en este libro esa relación entre la agroecología y las averiguías tradicionales es que a mí me parece que este capítulo que usted tiene aquí es demasiado importante porque son las experiencias que en el mundo se han venido haciendo precisamente en esas relaciones de conocimientos de la memoria de oficina y en los territorios y la construcción de esos territorios entonces este capítulo yo creo que sería para una presentación una próxima invitación que le pongamos a hacer y que usted nos pueda explicar más sobre estas interesantes relaciones efectivamente por ejemplo en el caso del Valle del Cauca lo que tenemos es una agricultura sin campesinos una agricultura para unas élites que no solo se apropiaron de la tierra sino que se han apropiado del futuro del pasado presente futuro de esta región yo le agradezco mucho profesor y bueno bienvenido y creo que habría que abrir el espacio para la nueva invitación al profesor para que nos nos dé esas indicaciones sobre esas alternativas agrícolas cierto frente a un mundo el desastre como el que nosotros tenemos en este momento muchas gracias profesor bienvenido muchas gracias quiero comentarles que la segunda y la tercera parte de la presentación muy larga que yo tengo aquí voy a hacer llegar en pdf la presentación pues precisamente se dedican a revisar las experiencias etcétera entonces lo vuelvo a invitar y si les interesa pues con mucho gusto tendríamos unos minutos profesor si quiere hacer como una breve introducción como abrebocante pero que sería esta parte que se pone aquí Hernando como a las elecciones si bueno en en perdón si no que si quiero lo presente un poquito para que el resto de la gente que nos está acompañando pues sepa de que va el asunto a ver no entendí bien quiere que hable de que Hernando hizo referencia a lo que nos gustaría que usted presentara en la próxima ocasión entonces yo digo que todavía tenemos unos minutos para que usted haga una introducción tipo un abrebocas de estas temáticas de forma que las otras personas que están aquí conectadas no se queden sin saber de qué es lo que le estamos invitando a hablar ¿sí? bien sí bueno la segunda y la tercera parte de esta presentación que además es una presentación corta la reduje anoche porque tengo una presentación muy larga de dos horas dos horas a mí ya una hora no me quedó no yo necesito dos para poder trabajar bien porque si no quedo a la mitad y me siento muy mal con ustedes pero afortunadamente supe cerrar creo que cerré pero la segunda y la tercera parte yo tengo estoy escribiendo un libro desde hace unos 5 o 7 años que se llaman las tres geografías y el capital océano yo no le llamo antropoceno porque yo no creo que todos nosotros estemos dejando una huella en el planeta perversa de la misma manera yo creo que Trump y yo creo que Bill Gates y yo creo que todos estos señores poderosos dejan la huella y a nosotros nos acusan de que es la especie en su conjunto que hace la huella entonces yo digo que esto es producto más bien de un sistema ideológico de un sistema económico de un sistema político y que es el resultado pues de su caminar vía la acumulación del extractivismo y el despojo entonces yo hablo de tres geografías la geografía de la devastación que en buena parte y muy rápidamente pues yo presenté algunos elementos la geografía de la disputa que sería bueno si hay personas con memoria biocultural y desmemoriados aquí ya hay en el marco de la crisis una disputa y que es lo que se está disputando yo digo lo que se está disputando es el grueso de la vida la vida frente a la muerte y hago un análisis de los conflictos socioambientales etcétera etcétera en Colombia tengo mucho material colombiano para demostrar como hay una guerra pues por la vida frente a los proyectos de muerte que sería pues la minera etcétera etcétera y finalmente como yo no soy pesimista y como yo ya soy viejo yo quisiera hablar de la geografía de la esperanza y la geografía de la esperanza es como esta memoria biocultural con todos los conocimientos y la experiencia que tienen las sociedades fundamentalmente agrarias yo diría nos puede sacar de este problema que estamos viviendo cada vez más agudo si somos capaces de establecer un diálogo horizontal entonces me meto mucho a la ecología de saberes etcétera etcétera para ello yo explico una serie de experiencias de mi trabajo ya no le llamo trabajo de campo porque no creo en el trabajo de campo lo digo de otra manera de mi trabajo como antropólogo en lo que yo llamo una doble reflexividad y digamos lo que encuentro es maravilloso lo que yo encuentro en Colombia es súper maravilloso es impresionante que no se den cuenta de la riqueza enorme que tiene ese país y se le puede llamar país enorme y un futuro enorme pero centrado en el conflicto que es una guerra y no es un conflicto entonces ahí lo dejo porque si no me voy a enojar más con aquel señor Duque gracias muy bien muchas gracias a ustedes invitamos si alguno de los otros participantes las otras personas que nos acompañan hoy quieren hacer algún comentario bien sea dejarlo por el chat o comentarlo de viva voz pues bienvenido estos minutos que nos quedan sería muy bueno antes de de una charla de esta naturaleza conocer cuáles son los temas de tesis no sé si todos son tesistas no sé con quién estoy hablando aquí hay algunos que se podrían presentar brevemente que se había comentado en otra ocasión hay estudiantes del doctorado en regiones sostenibles hay ocho estudiantes del doctorado en regiones sostenibles aquí pues elisabeth es una por supuesto que tú la diriges está germana ya la que te acaba de comentar también hay otros estudiantes acá está gustavo ramos está isharí palacios está eini lo vi por acá también no sé si algunas de ellas que están isharí eini elisabeth bueno elisabeth ya la conoces o gustavo quieren comentar brevemente sus temas de también están algunos estudiantes de la maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible si algún estudiante del doctorado quiere comentar pues bienvenido a su participación digo porque lo que yo creo que es importante es el diálogo y para tener un diálogo es necesario también para lo que yo digo pues no es del interés del tema del testista pues eso es normal pero si yo con antemano que están preparando yo puedo articular mi charla para ofrecer mi mirada respecto a los temas que se abordan algunos hola quien habló elisabeth muchas gracias profesor por la presentación definitivamente pues nos abre un panorama yo creo que a muchos de los que estamos de los que estamos dialogando y tratando de construir regiones más sostenibles entonces muchas gracias profe queríamos haber pues hablado con algunos de mis compañeros si existiera la oportunidad de enviarle los temas de tesis de algunos de mis compañeros pues para que usted profe se familiarice con ellas y así en la siguiente presentación podernos dar una retroalimentación que es lo que me han dicho mis compañeros pues que acaban de ver la presentación que se acaba de hacer con mucho gusto simplemente mirar si este seminario seguirá si hay espacio si hay interés y mirar yo mi agenda profesor narciso si claro que si lo podemos poner en contacto yo quiero hacerle un comentario y también preguntas si es un comentario para que usted lo amplíe lo profundice en relación justamente con lo último que planteó que no todos dejamos la misma feya y además me interesa el enfoque para caracterizar mejor esa que se deja desde la posición podríamos decir así el ecofeminismo bien como un punto no de partida de continuidad en la antropología teniendo como tener la bandana chiva pero también como una continuidad de los propios estudios de género pues se viene considerando que efectivamente la participación de las mujeres en el cuidado del medio ambiente en el cuidado de la tierra en el cuidado especialmente de las penillas del agua es diferente y hay una tradición es decir son más cuidadosas voy a decirlo claramente y hay una tradición de las mujeres por el papel o por el rol de género que se les ha asignado o se nos ha asignado históricamente en el cuidado de la prole en el cuidado de la especie y en el cuidado también de los recursos yo por supuesto estoy de acuerdo con este planteamiento me interesa mucho conocerlo es uno de los campos de estudio mío me interesa profundizar más en la relación entre género y sostenibilidad y también como opuesta política del ecofeminismo sin embargo hay profesores que me han planteado no se nos tiene nada que ver las diferencias de género que tienen que ver en el cuidado del planeta del medio ambiente o las vidas da lo mismo si es una mujer por supuesto que no por supuesto que no porque las mujeres estamos cuidando de la vida obviamente no cabe una generalización pero el punto es así como las grandes poderosos no dejan la misma huella ecológica en relación con enfoque de género las mujeres tampoco dejamos la misma huella o contribuimos de otra forma o cuidamos más o menos pues quería que usted hiciera una reflexión al respecto gracias con mucho gusto empezaría diciendo que nosotros los hombres somos muy ignorantes y además de nuestra propia ignorancia somos muy patriarcales y que esto es digamos derivado de la propia cultura de educación y de todo el propio desarrollo de la modernidad pero que es muy triste escuchar esas tonterías la ignorancia es supina en nosotros los hombres y esa ignorancia es arrogante es una ignorancia con mucha arrogancia entonces pues hay que abrir los ojos y espabilarse efectivamente el futuro de este planeta está en principio a través de un proceso de feminización del planeta es decir no habrá planeta no habrá vida nuestra en el planeta si no se feminizan nuestras relaciones y ahí es profundo y es filosófico y ontológico y no me voy a meter a eso pero efectivamente yo les voy a poner un ejemplo un dato pues el capitalismo no habría podido ser lo que es ahora sin la mujer ¿por qué? porque a la mujer se le confinó como a la naturaleza a la explotación al manejo se convirtió en un objeto y el 50% o más del 50% del total de la población a lo largo de la historia del capitalismo que es la mujer ha trabajado sin cobrar gran ganancia para el capitalismo trabajo gratis el trabajo de cuidados el trabajo sensible el trabajo más arduo 40% más al día o hasta 60% más al día de trabajo que hace la mujer que el hombre eso está medido está medido en los Andes está medido en muchos lugares ha sido la plataforma a partir de la cual el capitalismo logró ser exitoso junto con los esclavos y junto con los mal pagados pero la condición de la mujer ha sido oprobiosa porque en la historia del capitalismo no ha habido un salario por el trabajo en la casa por el trabajo de los cuidados pues ¿no? tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano entonces si uno lo analiza desde esta manera entenderá cuál ha sido el triste papel de las mujeres o juzgadas por un modelo patriarcal capitalista y macho ¿no? que no ha mirado digamos que se ha valido de esa de esa explotación de género pero afortunadamente las mujeres se han levantado esta es una expresión global simplemente consideren que la niña Greta esta niña Greta del norte de Europa es una niña que nos dice como niña no como niño fíjense como niña nos dice que nosotros somos los que deberíamos volver a aprender y que lo que ellos están aprendiendo en la escuela no sirve para nada porque no es el futuro que ellos quieren o sea hay una reflexión de la mujer que ha sido invisibilizada hay un potente una potente capacidad reflexiva en función de su propia historia y de la experiencia práctica que ha tenido a lo largo de los últimos 500 años que hay que escuchar si no se escucha y si no se plantea en un nivel horizontal y de diálogo para buscar digamos esta idea que yo decía igual pero diferente nosotros los hombres somos fundamentalmente los que hemos hecho esta crisis los que hemos provocado esta crisis o sea por favor entonces el machismo y además en la universidad en la academia es terrible además de ignorancia y de arrogancia hay esta actitud terrible de nosotros los hombres frente al pensamiento colectivo de las mujeres que es potentísimo ya no digo más porque me enojo y sería como hacerme un auto un suicidio pues gracias gracias muy amable muy amable por su comentario ahora sí lo vamos a volver a invitar perfecto estoy molestando profesor Narciso muchísimas gracias no me resta más que agradecerle por su tiempo por su generosidad por su dedicación con estos temas le agradezco también por los varios referencias que hizo sobre Colombia nos pone a pensar muchísimo varias referencias sobre el Chocó nosotros estamos en este caso en la universidad autónoma de occidente pues en el territorio llamado el Chocó biográfico y una reflexión que venimos haciendo en la universidad es que paradójicamente muchas veces estamos insertos en una región y estamos de espaldas a esa región entonces estamos haciendo un gran esfuerzo por darle la cara a esa región y por realmente abrirnos a esa región y eso implica un diálogo mucho más horizontal con las comunidades que habitan y que han cuidado históricamente regiones que multinacionales y empresas extractivas están expoliando entonces muchísimas gracias por el espacio por esas referencias por su tiempo y su relación camaradería con la universidad autónoma occidente y lo queremos seguir invitando gracias a todos muchísimas gracias y simplemente quiero mandar un saludo a las comunidades afro afrocolombianas y a las comunidades del Chocó muy buena música un buen baño y una lucha muy potente y un futuro muy grande para el basílico afrocolombiano muchas gracias entonces hasta la próxima excelente día excelente tarde para todas y para todos que nos estuvieron aquí acompañando a las comunidades afrocolombianas a las comunidades afrocolombianas las comunidades afrocolombianas las comunidades afrocolombianas